La mañana de este jueves fueron entregadas las cifras sobre estadísticas delictuales con enfoque de género en la región de la Araucanía. Estudio preparado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y expuesto al Ministerio Público y al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Dentro de estos números, los números destacados, digamos, están relacionados con delitos de violencia intrafamiliar, violaciones y abusos sexuales, fundamentalmente. Donde estamos absolutamente al debe y aun cuando la estadística regional dice que hemos bajado el número de delitos, efectivamente, respecto de la segregación que hacemos de género, estamos en dos casos al aumento y solo en uno de ellos, en un porcentaje bastante menor, a la baja. Amor, ya llegaste. Llevo casi una hora esperándote. ¿Dónde estabas? Un informe que arroja que las víctimas de violencia intrafamiliar son en un 80.1% del género femenino, así como también en casos de violación con un 89.6% y en abusos sexuales y otros delitos de dicha índole en un 85.5%. Por lo cual, el llamado desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es a denunciar, más aún luego de conocido el caso de nido.org, en el cual Internet y las redes sociales han sumado una plataforma de cara al abuso contra la mujer, situación que en la Araucanía ya cuenta con querellas involucradas. El llamado es a denunciar a aquellos adolescentes o jóvenes que estén sufriendo hoy día cualquier tipo de vulneración. Estamos coordinados, estamos trabajando con la PDI. Ellos han enviado algunas de ellas, después que hacen la denuncia, a la Seremia y felizmente ya tenemos tres jóvenes que definieron que van a hacer la denuncia, perdón, la querella, hoy día en la mañana, a las 9 y media de la mañana, se presentó la primera querella en este caso de Nido Puntor. Por su parte, desde la Fiscalía redoblan el compromiso en torno a favorecer las denuncias y el correcto proceso en torno a estos hechos, para lograr de esta forma revertir las negativas cifras presentadas en el informe de la Subsecretaría. Creemos que el compromiso de todas las agencias del Estado, no solo del Ministerio Público, sino que también de las policías, en orden a favorecer la denuncia a estos hechos, para que sean estos visibles, y además el acompañamiento durante la investigación y el desarrollo de los juicios, puede contribuir a que esta cifra en definitiva se revierta. De la totalidad de los delitos registrados en la región en el 2018, cuyo número alcanza los 95.794 casos, un 7.8% corresponde a violencia intrafamiliar o BIF, siendo el tercero en cantidad de casos en la Arauquenía, solo superado por hurtos e incivilidades y ubicando a la región en el cuarto lugar a nivel país. Mientras que en los casos de violación, la Arauquenía es la séptima región con mayor tasa, al igual que los delitos de abuso sexual.